Muy bien. En fin, hablando de corazones, chiquiturris, en este día de incomodidades, en ya fue donde la consigna es Incomodidad, me incomoda, tengo muchísimos mensajes sobre incomodidades, vamos a tener un revival del terror. Del terror, sí. El epicentro de la incomodidad en la Argentina tiene una dirección y es la casa de Nicolás Andreoli. ¿Quién es Nicolás Andreoli? Bueno, Nico Andreoli es un artista. ¿Un artista? Artista, ¿no? O lo que sí, poeta. Como me decía mi papá cuando yo me hacía la artista, justamente cuando me quejaba o lloraba por algo que era medio truchito, vos sos la artista de lo ajeno, me decía. ¿Qué significa eso? Lo escuché muchas veces, pues, artista de lo ajeno. Artista de lo ajeno, me encantó. Muy rari. Es rara, es rara la expresión, es rara la expresión. Amiga de lo ajeno, te lo entiendo, pero artista de lo ajeno. La artista de lo ajeno, me decía. Hace muchísimo ruido. Muy rari, me incomoda ese término. Bueno, más te va a incomodar ver este revival de Nicolás Andreoli que hemos traído del terror. Me incomoda el aro en el medio de los dos. Para vernos tenemos que agacharnos. Cuando ven que nos agachamos así porque nos queremos mirar con mi amiga. Corran loro, dice Jan. Somos muy vagos. Jan, no nos conocés todavía. ¿Lo puedo correr? No, no conocés, Jan. Ahí está, ahí lo corrió. Ahí viene Jan y lo corre él, que es un buen pibe con buen corazón. Ahí está mi amiga. Volvimos, 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 ahora sí. Bueno, chiquis, Nicolás Andreoli, si no lo conocías, lo cual habla muy mal de vos, pero habla bien de tu salud. Si no lo conocías, si no lo conocías, no nos conocías a nosotros. No nos conocías a nosotros porque nuestro video más viral es una reacción que hicimos a Nicolás Andreoli cuando yo le presenté a Tuti Nicolás Andreoli en vivo en este programa. Y lo nombramos acá en Reiteradas Oportunidades, por no decir que todos los días. Por no decir que todos los días. Él, Marcelo Zahín, el mítico. Podemos ver dónde está el mítico también, hacer un revival. Me gusta. Toda esa gente es parte de nuestro programa ya y Nicolás Andreoli lo es. Si no lo conocías, te traigo uno de sus hits, de los hits más importantes de Nicolás Andreoli para que te acuerdes quién es. ¿Quién? ¿Puta quién? ¿La que sale de la cocina? ¿La que no se estanca y camina? ¿La que se anima a cambiar la rutina o la que conoce su vagina? ¿Puta quién? ¿La que decide compartirse? ¿La que te embellece al desvestirse? ¿Embellece? ¿La que te ilumina al reírse o la que tuvo el coraje para irse? No te vayas, Lu, no te vayas. ¿Puta quién? ¿Puta hace lo mismo que un hombre? ¿Puta? ¿La que no sigue las costumbres de la madre? ¿La que intenta ser libre o la que se descubre? Es que incómodo, que me siento. Ojalá hubiese seguido las costumbres de mi vieja, era médica, boludo. ¿Puta quién? ¿La que se abrió de piernas y me creó? ¿La que disfrutó? ¿La que me cuidó? ¿Puta quién? ¿La que estuvo conmigo cuando me estallaba el calefón? ¿La que me prestó su corazón? ¿Qué? ¿Puta quién? ¿La que me ayuda a ser el que quiero ser? ¿La que disfruta conmigo el placer de coger? Esa risa me ha miedo. Esas son putas. Te cuento con una sonrisa en el alma. En el alma. Y estoy enamorado de un montón de putas. Bueno, vos también, Nico, dale. Dale. Chabón. ¿Puta quién? No pará, corte. Sáquenlo que no para, boludo. El remate es espectacular. Estoy enamorado de un montón de putas. Primero son muy enamoradís. Yo nunca me enamoré de un montón de chicas a la vez. Sean o no putas. Sí, claro. Sean o no putas. Siempre fue de a uno, lo mío, dos, como mucho, ponéle. Tres. Tres, ponéle, ando... Y enamorado. Con sequía, y enamorado. Caliente puede ser. Sí. Caliente puede ser. Bueno, él es Nico Androli. Si no lo conocían, este es uno de sus hits. Ay, lo que lo había extrañado. En un momento sonaba mucho nuestra botonera, hasta que tuvimos el apocalipsis de las botoneras. El puta... Estoy enamorado de un montón de putas. Detalles, ¿no? Detalles que tiene este video. Tengo muchas cosas para decir, pero son las mismas que dije antes. Es como que siento que es muy repetitivo. Sí, sí. Me molesta mucho que hable en nombre de las mujeres. Eso es algo que no... Cada vez que dice como... Él sale a defender a las mujeres, ¿de qué la defendes? ¿De qué la defendes? No hay nada más... Él cree que es un aliado. No hay nada más machirulo que creer que vos estás hablando por nosotras. O sea, que vos creer que yo no puedo decir lo que... La que no sigue las costumbres de la madre. La del calefón, ¿eh? No la tiene la del calefón que decir. Y siempre es ese lugar, ¿viste? También como de... Ella, que la dejaron y la lastimaron. Que por... Pará, boludo. O sea, nos pone en un lugar terrible, que nada que ver con nada. Y además eso, boludo. Cuando yo tenga algo que decir, lo voy a decir. No necesito que nadie, mucho menos un hombre, hable por mí. Un hombre como vos, aparte. Gracias. Nico, un hombre como vos. Gracias. Puta quién. No, pará. Puta yo. Puta yo, amigo. Yo puta. Y a mucha honra, perrito malvado. Y a mucha honra. Pero yo me siento que se quedó en los 90, ¿viste? Como que... Me mata. A mí lo que más me mata es algo que no dice nada por sí mismo, pero es su tono de voz. Puta quién. Ay. Cuando se me rompía el calefón. Cuando... ¿Qué? ¿Por qué habla así como Fito Páez? ¿Entendés? Mal. Muy Fito Páez. Mal. La que se... Pero no escribe como Fito Páez, digamos. Se apaga en la cocina. La que... La que te ilumina el reírse. La que te ilumina el reírse. La que tuvo el coraje para irse. Coraje para irse. No, rarísimo. Rarísimo todo. Bueno, ese es Nico Andreoli. Con ese video nosotros lo conocimos y a partir de ahí nos llenamos de plata gracias a reaccionar. Sí. No sé si de plata, pero de oyente seguro. De oyente seguro. Es muy probable que el 70% de los oyentes que estén escuchando en este momento nos hayan conocido gracias a nuestra reacción a Nico Andreoli. Sí. Bueno, a ver. ¿Qué dice la gente solo con esto? La gente festejaba. La chipi decía... ¡Eh! ¡Puta! Festejando el éxito de él, que es puta quién. ¿No? Festejando, claro. Muy bien. Topo decía, de pie tobes. La chipi decía, me muero, necesitaba esto. Y Clary dice, voy a tener el coraje para irme, si me decís eso. O sea, si yo de repente llego a la casa de alguien y me empiezo a recitar ese poema, otra que coraje para irme corriendo. Es algo por la ventana. Coraje para pegarte una trompada en el ojo. Chipi decía, pato, imítalo, por favor. Bueno, ahí lo imité. ¿Puta quién? Estoy enamorado de un montón de putas, cuño, dice Pepe Vegane. Y Chipi dice, cuño diría, tengo putos en los huevos. En los huevos. Dice la chipi. En los huevos. Bueno, en fin. Así arrancaba Nico Andreoli en nuestras vidas, ¿ok? Es un chico que tiene, aunque usted no lo cree, un montón de libros. Sí, gracias Nico por llegar a mi vida. Gracias Nico por llegar a nuestra vida. Pero bueno, yo estuve chequeando en quién anduvo últimamente y me fui a su canal de YouTube. Bien. ¿Su canal de YouTube tenía puta quién? Sí. El videíto de la canción que hace con la chica que te da... Me hace miedo. Te da miedo. No lo traje para no hacer mucho daño. Ella me pone re mal, boludo. Ella me pone muy mal. Él tiene una guitarrista que canta con él y después él se pone a tirar freestyle de la moralidad encima. Me pone mal todas las mujeres como que le escriben, como que le agradecen, ¿viste? Flaca, decí vos lo que tenés que decir. Vamos a hablar de eso. ¿Por qué le estás agradeciendo a un hombre por hablar por vos? Vamos a hablar de eso. Estúpida. En fin, me fijé qué viene haciendo y subió solo dos videos desde nuestra última reacción a su contenido de ahí a acá. Solo dos videos subió él. Está escaso de contenido, ¿no? Está escaso de contenido. Está escaso de contenido. Tampoco creativo. La pandemia no sé si le pegó del todo bien. Bueno, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver el anteúltimo video que fue subido hace cuatro meses, ¿eh? El anteúltimo video de Nico Antonio en su canal. A ver, lo escuchamos. Y lo vemos. Dame un segundo. Ajá. Te la presento. Gracias. Tiene cara de culo pero su sonrisa arregla el mundo. Su corazón está roto pero es gigante porque es profundo. Él cree que todas tenemos el corazón roto, bro. Es alma entre caletas. Conquista sin mostrar las tetas. Está bien a solas pero a veces se sueña con él. Primero puta, ¿a quién y ahora? Ríe a los gritos y a los gritos llora también. No tiene punto medio. Va de cero a cien. Te la presento. Se cierran sus razones. Se explotan sus pasiones. Está llena de ilusiones. Da los mejores consejos pero toma las peores decisiones. Te la presento. Sape. Sonríe mientras... ¿Vos querías que no hablen por vos? ¿Estás hablando de mí? Está perdida pero me está entendiendo. Se está viendo. Te la presento. Se enreda bailando pero lo sigue haciendo. Se quema besando pero lo sigue haciendo. Te la presento. Haciendo, rimando con haciendo. Medio bolida igual, ¿no? Mientras se llora se va arreglando. Y mientras me escucha se va encontrando. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Capitán América! ¡Uf! Bueno, espectacular. El que mientras me escucha se va encontrando es... ¡Gienzo! Te recagaría trompada, boludo. ¡Denle el lienzo de oro! ¡Ya! A este muchacho. Bueno, mientras me escucha se va arreglando. Ella limpia pero ensucia. Es muy arjona en un punto porque es ella limpia pero ensucia. ¡Qué violencia me da el falso aliado, boludo! Le gusta el software pero hace hardware. Es todo como... Todo así. Todo como la antítesis, ¿no? Las mujeres que lo siguen saben que él hace esto solo para coger, ¿no? No sé si todas porque vamos a ver los comentarios de este mismo video en YouTube porque son muy interesantes, la verdad. A ver. A ver, el primero es... Melu dice... ¡Hermoso lo que escribís siempre! ¡Un lujo escucharte! ¡Gracias, Nico! ¡Te admiro muchísimo! ¡Gracias! ¡Le agradece, boludo! ¡Belleza de letras! Dice una. ¡Estoy perdida pero luchando! ¡Gracias, Nico! Porque eso es lo que dice él en la cosa. Está perdida pero lucha. ¡Gracias! Le pone otra. ¡Gracias, Nico! ¡Hermoso lo que escribes! ¡Hueón! Este es de Chile, claramente. ¡Eh! ¿Qué se siente vivir en un pasillo? ¡Saludos de Cartagena! ¡Ah, no! Es de Colombia. Pepe Biondi, y este es el mensaje que quiero leer. Le escribe lo siguiente. Pepe Biondi. Le escribe lo siguiente. Y después quiero ver las respuestas que tenemos, son geniales. Dice... ¡Sos muy berreta! ¡Tu poesía es muy careta! ¡Me la dejas seca tu jeta! ¿Qué te parece? ¿Estoy a tu nivel o más arriba? Dice Pepe Biondi. A lo que le responde uno... ¡Ya podés sacar tu propio libro! Le dice Facu. ¿Y qué responde Pepe? Dice... ¡Gracias! Te mando un abrazo y me guardo en el mazo. ¡Cuando se empieza no se puede parar! ¡Un problemazo! Dice... ¡Gracias Pepe! ¡Gracias Pepe! ¡Ese es hermoso! ¡Gran momento! ¡Ese es hermoso! ¡Faco abajo dice... ¡Das vergüenza ajena, flaco! ¡Qué poesía más berreta! ¡Ay sí! ¡Es muy berreta! Y divirtiéndonos mucho. Y abajo uno dice... ¡No, espera! Voy a decir algo. Es muy berreta el contenido. ¡Muy! O sea, eso de rimar así también es muy berreta. De hecho, no tiene que ver ni con la poesía ni con las rimas. Digo, las estructuras, por ejemplo, en el freestyle que son también con rimas. Tienen estructuras... ¡Complejas! ¡Complejas! ¡Claro! Que nada se parecen a eso. ¡Ahora! ¡Ahora! Hay que encontrar tanta rima seguida. Para mí son siempre las mismas, ¿eh? No quiero bajar a nuestro ídolo Nico Andreoli del pedestal donde lo tenemos, ¿eh? O sea, me parece una mierda. Me enorgullece no poder. Pero no sé si podría. Mirá. ¡Ué! ¿Qué pasó? Andás con hambre, papá. Estás detonado. Volvé a ese 2018 donde los aliades vivían bien, le dice. Está muy desmejorado. Genio, genio ese muchacho que le dice eso, ¿eh? Es espectacular. A ver, ¿qué decía la gente en el chat? En el chat. Eh... Buena ese efecto de cámara, ¿sí? Sí. Porque tiraba mucho efecto de cámara. Muy bueno efecto. Lo que no coordinó fue el sonido de cada una de las cámaras. Pepe dice... No escribe más porque Albert terminó con el patriarcado. Claro, le cagó el negocio, Alberto. Le cagó el negocio. Luwan dice... Che, ese loco está re anoréxico. Tal cual, sí. En un anda. Eh... Topo dice... No lo trató bien la pandemia. Literal. Capaz no está vendiendo libros. Quizá no está vendiendo libros, no está haciendo un mango. Luwan dice... Ay, perdón, esas cosas no había que decirlas. No, no. Acá podés decir todo, amigo. Sí. Acá podés decir todo. Eh... Chipi dice... Un sándwichete para Nico. ¿Eh? Lo podemos hacer tendencia en las redes. Sí. Luwan dice... Este video tiene una pinta de que termina con una dick pic. Tal cual. Lo cortamos antes, pero termina con una foto del pito de Nico. Sí. Así terminaba. Eh... ¿Cuántas ganas tendrán fotos del pito de Nico en sus teléfonos, no? Uy... Más de las que quisieran. Más de las que quisieran tenerlo. Pepe dice... Es un predicador de los movimientos... De los movimentarios de los Simpsons. Mal. Sí. Mientras se encuentra, pasa Pac, dice Pepe. Bueno, ese era el anteúltimo video, pero vamos a ir al último ahora. Era el último que subió a su canal de Youtube. A ver... No es para vos. Porque brillás y ni siquiera se da cuenta. Porque se huela en la tormenta. Porque desaparece cuando el alma te revienta. Porque aparenta y aparentemente le falta lo que ostenta. No es para vos. Porque no te llena ni te complementa. Porque cuando están juntos, te quema más de lo que te calienta. Porque deja que su boca te miente cuando te vas. Ni siquiera lo enfrenta. Ni siquiera lo intenta. No es para vos. Ni hoy ni mañana. Porque rompe lo que dice que sana. Porque te quiere ver volando, pero te ata las alas. Porque te quiere ver soñando, pero te mata las ganas. No es para vos. Ni para tanto. Después de tantas lágrimas, su sonrisa fue perdiendo el encanto. Te caíste... Ay, me reaburrí. Me aburrí una banda. Pusiste en primer plano al corazón que te reemplazó. No es para vos. No es para vos. El fondo lo estamos poniendo boludeando nosotros. No, eso te iba a decir. El fondo de terror del anterior video sí lo poníamos nosotros. Sí. Este no, lo puso él. Por eso no, este lo puso él. ¿Este es de él? Sí. Porque vos lo mereces todo, tuta. Y te tira Quiñito. ¿Vos ponés el último segundo? Los últimos cinco segundos. Porque escribe con la mano lo que borra con el codo. No es para vos. Porque vos lo mereces todo. ¡Vamos! Guiño. ¡Ey! Tira Quiñito para cerrar. Claro que sí. Me gustó el de volar y todo eso. Quiero decir que con volar y que te deje volar y las alas... Hay una sola frase que vale la pena. ¿Cuál es? Que es la de Rocío Marengo que dice... Si no me vas a ayudar a volar, despejame la pista. La única frase sobre volar y alas que vale la pena. ¿Podemos guardar para siempre el Nico Andereoli guiñándonos un ojo? ¿Lo podemos guardar para siempre? Forzado ese guiñón. Yo lo voy a guardar. Estaba guionado. Estaba guionado y no lo sintió. Lo hizo sin sentirlo. Lo hizo porque solamente lo decía el guión. Decía... Guiñía cuando terminás. Me gusta. Eh... Bueno, a ver. Acá. Eh... Muchas vi que comparten la frase. Dice la Chippy. Sí, lamentablemente. Sí, amiga. Ahora vamos a leer los mensajes. Pesa 20 kilos mojado, dice Pepe. Es un secador vaginal, dice la Chippy. Lu dice la música me saca de quicio total. Es muy... Música de TikTok. Viste cuando te tiran mensajes. Eh... Estos son los 5 libros que tenés que leer para ser millonario. El cantor del secador vaginal. Eh... Topo dice es el discurso épico del presidente del día de la independencia. No es para vos. Eh... Pepe dice que... Él te apoya en tu mal momento porque siempre le habla a las mujeres en su peor supuesto momento. Tal cual. Viste que él... Todas tienen el corazón roto. Nosotros siempre estamos mal. Nos cagaron. Somos unas boludas que siempre nos dejan. Y querés volver con esa persona que te hizo mal. Y él te dice no es para vos. ¿Entendés? No sé que concepto tiene de las mujeres este hombre. ¿Qué le comenta la gente en este video que es su último video de YouTube? A ver... Es de los tuétanos. De tus letras brota sangre de vida que quiere vivirse. ¡Ay, por favor! ¡Qué reflejo tan bonito, Nicolás! Gracias. Le dice Alejandra. ¡Ay, por favor! Sabrinita le pone hermoso y real. La verdad te felicito. Vale le dice... Te descubrí ayer. Me enganché a ver tus publicaciones. Me encantaron. Re valiosas todas. Saludos. Lindas Paz le pone te amo Nico. Eh... Y la cosa sigue para abajo. Eh... La cosa sigue para abajo. Eh... Para vos si es... Eh... Para vos si es, ¿no? Le pone Ezequiel, Ezequiel. ¿Cómo se llama tu ex? Te dejó o la dejaste. No ilusiones a la gente con poemas baratos. Cuando hay una ruptura de pareja, la culpa es de los dos. Y si no, se llevan... Y si no se llevan bien. Si no se llevan bien, tienen que chequear qué es lo que está pasando. Muy tóxico y psicópata tiene que ser para atarle las alas a alguien. Dice... Se lo tomó re en serio este. Se recalentó Ezequiel, Ezequiel, la verdad. Este... Sí, sí. Ezequiel lo dejaron hace poco. Uno que sí tenía el corazón roto. Sí, totalmente. En fin, pero no es la única red social que tiene Nicolás Andreoli YouTube, eh. No es la única. No, no es la única. Quiero decir igual una cosa. A pesar de todo esto... Sí. No... Aparentemente, como que de verdad se le está un poco hundiendo el negocio. No me digas. De hecho, hay más de una publicación en su Instagram... Sí. ...donde hace alusión a la bajada de me gustas que viene recibiendo. ¿Posta? Sí, hay dos publicaciones muy específicas, si podemos verlas en pantalla, alguna de las dos, donde él en Instagram se queja de que está recibiendo menos me gustas. Me está jodiendo. No, te lo juro. Algo está pasando ahí. Me parece que le patiaste un pleno a la producción porque antes estaba ir a Twitter, eh. Perdón. Por eso se está demorando. Perdón, perdón. Pero démosle tiempo y ya va a venir, eh. Le damos los mensajes. Son las últimas dos publicaciones. Pepe dice... Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Esa la dijo más de una vez. A eso me suena, pero con las mujeres. Eso la dijo más de una vez, eh. Sí, tal cual. Tal cual. Específica y concretamente. Bala para todos esos, dice Topo, eh. Sí. Esas que comentan son todas viejas vendeabón, dice. No, está lleno de... Está lleno de pedas re jóvenes, pero eso es lo peor. Eso es lo peor, totalmente. Eso es lo más triste. Eh, 22 qué? Ah, Jan... Sí. Lo estoy quemando al aire. Sí, qué malo. Jan contó hace unos minutos que se dio cuenta que una piba con la que él salía... Sí. Lo sigue a Nico Andrioli. Esa piba no es una vieja vendeabón, tiene 22 años. Es una pendeja, claro. No, no, en peligro nuestra juventud. Bueno, él en esta publicación de Instagram que estamos viendo en pantalla, pero por supuesto para los que solo están escuchando, se las voy a leer, dice... Una foto con su cara, no primero que se va. Una selfie de él desde arriba, pseudo sonrisa. Ponele. Ponele. Y dice, cada vez escribo mejor... Ando a saber quién carajo le dijo eso. Buena, buena. Dice, cada vez escribo mejor y cada vez tengo menos me gustas. ¿A las redes sociales no les gusta? Creo que la verdad supongo que dice ahí abajito. La verdad. No les gusta la verdad. Muy bien. Y después el texto... Es de repente... Es un líder político de repente. Él es un líder político. Es Diokovic. Es Diokovic, sí. Es Diokovic. Pero les gusta la verdad, ¿viste? Él se cree que dice la verdad de quién. ¿De qué la verdad aparte? Sí. Y acá dice, como aclara, ¿no? Sí. Alguien lo habrá tildado egocéntrico con la pelotudez que dijo. Sí. Dice, no es ego. Escribo mejor porque lo hago a diario, porque me esfuerzo en este juego. Porque si es necesario, le invento nuevas letras al abecedario para expresar lo que siento. Y no ser el sicario de todos mis sueños, ni andar tan torpe, ni andar tan ciego. Yo no tengo dueños. No puedo escribir poesía para venderles un cuento. Para vender tres libros estás escribiendo poesía. No sé si un cuento, pero tres libros. Yo también me equivoco, y eso nunca lo niego. Pero nunca les miento. Si me miran de cerca estoy loco. Bueno, listo. De lejos también, de lejos también. Como no puedo, boludo. De lejos también. Me cuesta. No vine acá, no sé qué. ¿Qué dice? No vine acá a perder el tiempo. Dice pelotudez. Los que más sanan, habla de sanar y eso. Excelente, es por ahí, le dice uno. Todos elogiando. ¿Quién podría estar sano en un mundo donde nos rompen la humanidad? Le pregunta Ivana Siv. Nadal. Ivana Nadal. A seguir escribiendo, a seguir sacando, expresando lo que llevamos dentro. Sin esperar nada a cambio, le pone otra persona. Bueno, así está el país. Bueno, Nico, digámoslo y en esta publicación lo deja muy claro. A cambio está esperando me gustas. A cambio está esperando me gustas. Está mendigando me gustas. Él dice, no espero nada a cambio, no espero nada a cambio. Dar sin recibir, dar sin recibir. Está pidiendo, amigo. Pero te está quejando de que no tenés me gustas. Te estás quejando, te estás quejando. Bueno, ese es un posto de Instagram. Tiene más de estos, ¿no? Quejándose así. Dice, a veces me mato escribiendo y no ponen ni un jodido me gusta. Así es en el amor. Y el que da esperando algo, tarde o temprano, se frustra. Está admitiendo que estás esperando algo, Nico ahí. Jaque mate te hicimos, amigo. En el ajedrez del amor. Es un chabón, ¿no? Es un poco y poquita. Es un poco y poquita. Acá la Chibi dice algo con lo que concuerdo plenamente. Lamentablemente que dice, con esta volvés y le debe haber sacado punta. Olvídate. Por suerte me parece que vive en un pueblo muy aislado. Creo que en el sur. ¿Sabes cómo lo debe venir a visitar? Vos decís. ¿Dónde vivirán Nicuandreoli? Mirame. ¿Sí? Ah, en el sur. Pensé que vivía tipo Córdoba. Ah, puede ser Córdoba, eh. Recontra puede ser Córdoba. Para mí como vi la cabañita todo, me dio sur. Pero puede ser Córdoba. Sí, puede ser Córdoba. No me extrañaría. No. No me extrañaría. Bueno, ese era otro posteo quejándose, amiga. Sí. Y nos trajiste a Instagram para que lo scrolleemos. Me parece muy divertido. Te estoy siguiendo el ritmo ahora, eh. Sí, sí, sí. Bien. En realidad me pareció muy gracioso esas dos publicaciones donde se queja de eso. Qué gracioso y triste, pobrecito. Pero asumo que va a ser más divertido los comentarios en Twitter porque Twitter tiene más hate. Yo no sabía que tenía Twitter. Twitter es más de hate. ¿Pero en Instagram qué sube? ¿Podemos ver su perfil de Instagram? Frases. Sube frases así en fotos, ¿no? Todo el tiempo. ¿Podemos ver algunas de las que sube? Y escritas letra y puño. ¿Puño y letra? Me estás jodiendo. ¿Letra y cuño? ¿Cuño y letra? No te puedo creer. Mirá que yo no podría hacer lo que hacemos y ni siquiera las frases hechas me las hago, boludo. Es impresionante. Pero sí, agarra papelitos, tipo los sticks, ¿cómo se llaman esos? Sí, entiendo lo que es. Y escribe él. A ver, si estás leyendo este mensaje, esta semana se va a cumplir uno de tus sueños. Es una galleta de la fortuna. Ese es un posteo que subió, ¿no? Sí. No por mucho madrugar se amanece más temprano. La gente que recibe golpes y responde con amor, no sabemos qué dice. No sabemos qué dice. Para mí se merece todo. Para mí se merece todo. Para mí se merece todo. Ni siquiera rima, Nico. ¿Cómo no vas a tener menos me gusta? Ni siquiera está rima la gente que hace eso. Ella, la que sigue sonriendo. Basta. Eso ya me enojo. La que aprendió a volar cayendo. Cuando arranca con ella me mata. Ella, la que me está leyendo. Buena. Vos lo estabas leyendo, amiga. Eso es para vos. Me destruye. Hay gente que se va. ¿Para qué? Vivas mejor. Vivas mejor. Buena, Nico. Nada, nada. Bueno, el Instagram está decayendo mucho. Es de lo peor que tiene. En Instagram en general, ¿viste? Como que no está... Estas cosas ya no... Igual tiene casi 10 lucas de me gusta. Esta pelotudez que tiene escrita en la mano. Y dice, a veces hay que dejar que todo se vaya a la mierda y relajarse. O sea, eso lo digo yo todos los días. Y no tenés 10.000 me gusta. No. De hecho, llego a 100, capaz. Por eso, amiga. Con toda la furia. Sí. La verdad es que es insólito que esto pase, entonces. Es insólito que esto pase. Y es realmente la peor de sus redes sociales. Digamos todo. Sí. Digamos todo, ¿no? Digamos todo. Me quedo con cuño. Lo siento. Dice Pepe. Lucía dice, necesito que vean quién lo siguen en Twitter. Ah, ahora lo vamos a ver. Bueno. Chip dice, mostrá por favor si ahora vamos con el Twitter. Luan dice, venga el tecito. Pepe dice, para mí tiene más pinta de come pibitos. ¿Qué querés que te diga? Me da más turbio por ese lado. Total. Total. Si me insistís, sin duda. Sin duda. Este, a ver. Vamos ya. Nisman Ray Now. Che, ¿de qué chota vive? Dice Topo. De esto. De esto, boludo. ¿De qué va a vivir? Lo del aire, como Ivana Nadal. Del amor, del sol. Quizá del aire. Del amor. ¿De esos libros? ¿Vende libros, boludo? ¿Venderá tanto libros como para vivir de eso? Best seller. Best seller. Dices también. Ojo, es International. De hecho, ahí le había mandado alguien de Colombia. Sí, de Cartagena. Ojo, eh. Ojo con Nico Andrés. Ustedes se creen que joda, pero no. Bueno, a ver el Twitter. Vamos al Twitter de Nicolás Andreoli a hacer el último chequeo de este análisis sociológico. Necesito que lean la bio, por favor. Sí, por eso quiero ver todo el Twitter. Porque está muy copapo. Primero la foto. Sí. Las fotos que tiene, ¿no? Che, tiene 136 mil seguidores, ¿eh? Tomá pa' vos, ¿no? Tomá pa' vos. Y él no sigue a nadie. Yo tengo 250. Y él no sigue a nadie, lo cual. Yo no tengo Twitter. Habla muy mal. Muy mal. Sí. Muy mal de él. No sigue a nadie. ¿Quién sos? ¿Quién te creíste? ¿Qué dice que es? Escritor. ¿Cuándo suñó? En noviembre de 2016. Y esta es su bio. Esta es su descripción. A ver. Sé que no sé nada. Y por eso escribo. Para descubrirme. Imagino un mundo hermoso. Y por eso escribo. Para crear. Oye. ¡Ya! Ay, qué embole, boludo. Qué... Perrito malvado. Qué turbio. Qué poeta, amigo. Lo siguen. C5N. Pfff. Eh... Lissandro Aira. Me está jodiendo que lo sigue. Vale. Igual es consumo irónico. Nuestro CM. Y era de esperar, eh. Lissandro Aira también. Te conocemos. Y sabemos que lo consume irónicamente. Sí, sí. Y después saca fotos en cuero en las redes sociales. Lissandro, que estás escuchando, te manda un abrazo. ¿Vos decís que no es tan irónico? No sé si es tan irónico, eh. ¿Lo quiere copiar? Para mí que sí. Andrés Roots nos puede dar fe. Nuestro diseñador que está escuchando en este momento. Llámenlo al aire, a André, eh, a... A Lissandro Aira, si se le aguanta. Que no se explique. Para mí no es irónico ese consumo, eh. Si le preguntas te va a decir que sí. No, no, es para reírme. Es que a ver si lo agarrás medio de Improvisto no te... No, eh, ojo. Bueno, a ver, vamos con los posteos. Arriba tiene este que es hace dos horas nada más y nada menos. De Nicolás Andreoli. Recién. Es el último momento de Nico. Dice, somos la generación que aprendió a pagar en cuotas. A amar a medias y a morir de a ratos. Sí. Nada tiene que ver con nada, ¿entendés? No tiene sentido, no rima. Estás perdiendo seguidores por eso, Nico. Sí. A ver, a pagar en cuotas puede ser. Sí. De banco. No se excede. Es capitalismo, amigo. Amar a medias, a armar. Dice armar o amar. Para mí quiso decir amar a medias. Sí, ¿no? Él no te escribe una sola frase sin la palabra amar, amor. Total. Yo pienso lo mismo. Para mí es amar a medias. Me parece medio chato eso, como re resentido del amor. Calmen un poco, chiques. Tal cual. O sea... Para mí esconde un resentimiento tan profundo, Nicolás Andreoli. Sí, Pipi. Algunos somos re intensos para amar. No amamos a medias. Claro. Me parece que sos medio cobarde para amar, Nico Andreoli. Dejame que te lo diga. Sí, eres un hombre tan simple como todos. Sí. Pero sumamente... Pero sumamente cobarde para amar. Eh, posteo, 3 de febrero. Empezamos el día así, agradeciendo hasta las ausencias. Y valorando lo que tenemos, las sonrisas, las caricias. Nada es casual. Si nos arreglamos, es porque nos rompemos. Aunque digan que hace mal, de las crisis aprendemos. Por ellas, nos movemos. Punto. Nicolás Andreoli.me. Tiene su propia página en México. Tiene la de Argentina y tiene la de México. Y este posteo que te acabo de leer, tan trillado, tan, 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 tan lugar común. Sí. Está acompañado de una imagen que tiene más texto. De él, escrito. Que fue la que ya leímos en su Instagram. Exactamente. Hay gente que se va para que viva. Mejor, efectivamente. A ver, ¿qué más dice? ¿Cuáles son sus posteos? Hasta acá nadie le comenta, eh. Para mí borra todos los comentarios y los debe tener cerrados. Para mí. Ah, puede ser, ¿no? Para mí. Nadie le comenta nada. Nicolás Andreoli, hay personas que te envidian. Es que me suena que es el tipo de cosas que en Twitter debe ser imposible del hate. Que no te barden. Claro. Son de tener un hate que ya es insostenible. De otro nivel el hate que debe tener en Twitter. Nicolás Andreoli, 3 de febrero de ese mismo día, pone. Hay personas que te envidian porque no tuvieron ni las pelotas ni el corazón para hacer lo que hiciste con tus heridas. Buena. Ay, un olor re dramático. Buena. Ah, una Mariana total. Una Mariana total. Una Mariana total. Una Mariana total, Nicolás Andreoli. Siguiente posteo. 26 de enero. Estuvo varios días ahí. Sin escribir. Dice, mirá si me voy a poner celoso. Sin tu pasado, nuestro presente no sería tan ardiente. Dale, perrito. ¡Puta quién! ¡Puta quién! ¿Eh? ¡Puta quién! ¡Puta quién! Acá subo un cuadro y dice pronto, y es su libro. Dice, alguien te está por devolver todo el amor que diste por perdido. ¡Qué trillado! ¡Qué basura! ¡Qué basura! O sea, lo que me aburriste, chabón. 24 de enero, Nicolás Andreoli. Vivimos en un mundo donde una foto en culo tiene más me gustas que un poema. Ya había dicho esto. Está muy resentido. Y yo lo había dicho. Lo dijo un montón de... Se queja siempre de lo mismo. Ah, primero te dice, puta quién. Libertad sexual. Cada uno hace lo que quiere. Vos hace lo tuyo y de repente te bardea porque mostrás tu culo. Total. Y Ann, ¿te puedo pedir un favor, amigo, para despedirnos de Nico Andreoli? Ir con la columna. Mira, mientras yo sigo leyendo ahora esos que me lo dejó ahí, Lu. No lo saques del todo. El... ¿Podés poner el video con su amiga guitarrista que está en su canal de YouTube? Para cerrar. ¡Ah! ¡Tenemos la página web oficial de Nico Andreoli! Bueno, mientras buscamos el video vamos a... Había uno muy raro que decía, si me aíslo por COVID es porque no tengo ganas de ver a nadie. Si me aíslo no es por COVID, creo que dice. Es porque no tengo ganas de ver a nadie. Porque eres muy sensible. Entendí como si me aíslo por... Vimos en un mundo donde una foto de culo tiene más me gusta que un poema, pero quedamos nosotros valorando el interior de los envases. Si me aíslo no es por COVID. Es porque no tengo ganas de ver a nadie. Ni... Solo ahí hay uno que... El de arriba tenía tres comentarios. Está re en una, ¿no? Perdonar a las personas de mierda que pasaron por tu vida es cerrar la herida. ¿Qué son esos mensajes? Uy, la pasa re re. ¿Qué le dicen a ese que tiene tres comentarios? Porque ninguno más tiene comentarios. A ver, el del 24 de enero. Ese, gracias. La gran directora de cámaras que tiene esta red. ¡Sí, gracias! Le pone una chica que se llama Isis igual. Cuidado. Bueno. Ataca de terroristas. Tomás Villar le pone... Estoy esperando en el puesto 13 en la galería de Avenida Santa Fe que aparezca... Baja, Luchín. Que aparezca Brenda para vender los libros hace 40 minutos. No sé si va a venir, pero vine al pedo. Me dijeron que iba a estar vendiéndolo de 2 a 19. ¿Qué le pone? ¿Qué le pone? ¿Qué le pone? Y Marcelo Pascualino le pone ahí. Depende del poema. Los que no leen poesía suelen alabarla así. Le dice Marcelo. En fin. Nada. Fantástico. Maravilloso. Tenemos la página web oficial de Nicolás Anderoli que vamos a estar viendo en instantes. Oro puro, dice Topo. Oro puro. Total, Topo. ¿De qué chota vive? Preguntaba Topo. Nadie lo sabe. De comer monaguillos, dice Pepe. No me traería. Chico. Chipe dice de la chota vivo. Me lo imagino tipo el shigoló. Tal cual. Mal. Poesía, dice Pepe. Cuando se levanta todos los días a la mañana, ¿qué piensas? Se pregunta Luconde. Clari dice, somos la generación del plazo fijo, Andrés. Mal. Pepe dice, vive en la crisis y la autosuperación. Increíble. Topo hizo oro puro. Pepe dice, mirá si me voy a poner celoso. Sin tu pasado no sería tan goloso. Lo reformaste el poema y quedó mucho mejor, Pepe. Quedó mucho mejor. Ay, no, no. Esta es la página web de Nicolás Anderoli. No, 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 chicas. ¿No tiene alguien que le diga, che, no da? Eh, primero es una imagen de él sonriendo que me da mucha vergüenza. Gen, no necesito ni escuchar hablar. Muy mal cortada en Photoshop. Me da miedo. Ya me da miedo de verdad este chabón, eh. La primera vez que lo conocí me pareció gracioso. Después me pareció aburrido. Y ahora... Hoy te da miedo. Hoy te parece tétrico. Me parece tétrico. Y le queda muy bien esta cortina. Muy bien. Amor propio. Ante para todo. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? No se entiende nada. No se da cuenta que casi no se lee. Para mí esta página web la hizo en medio de un brote. Amor propio. Ante y para todo. Ante y para todo. Te aprende a escribir, amigo. Tenés tres libros. Dale. Abajo tiene la promo. Quiero los tres. Y te llevas los tres libros con envío gratis. Hagamos el amor. Es uno de los libros. Instrucciones para... Vaya uno a saber. Vaya uno a saber. Pero nada bueno debe ser. Y pedí un deseo. Es el último libro. Me pego... Me pego... Me quiero apretar las bolas contra una puerta. Mis tres libros más un cuadro hecho a mano de mi papá. Y el demo digital de mi nuevo libro. Con el envío gratis a toda la Argentina. Un cuadro hecho por su papá. Lo amo. Eso me dio ternura. Eso me dio un poco de ternura. Eso es que me caiga bien, la verdad. Eso me dio algo de ternura. Dedicados, eh. Son con un cuadro. Eso me dio ternura. Pack de libros y cuadro. 3.900 pesos de Nico Andreoli. 3.900 pesos. Eh... Ay Dios. O sea, es muy caro entendiendo que es Nico Andreoli. Es muy barato entendiendo lo que está en los libros hoy más un cuadro. Total, total. Podemos leer las descripciones. Está devaluado. Voy a leer las descripciones de sus libros, ¿ok? Solo 100, dice. Que no sé qué quiere decir solo 100. Hagamos el amor. Dice, es mi primer libro. El espejo de tu alma. Mis ganas. La fuerza de la juventud. Un consejo que te vas a dar. La puerta al sueño que vas a despertar. Ay, no, no, no. Chicos. Vamos con su segundo libro. Pedí un deseo. Es mi segundo libro dividido en seis capítulos que cuentan tu historia. De la pena hasta la gloria. Verás que sos magia y que el truco es ser real. ¿What? ¿No hay más lugares comunes juntos en una descripción de un libro? Es psicólogo o algo, él no. En el planeta. ¿Qué va a ser, boludo? ¿Qué va a ser? ¿Qué preguntaste? ¿Qué preguntes es, amiga? Por favor. Instrucciones para salvar un corazón. Así se llama el tercer libro. Y dice. Es mi último libro. Para levantarte de cualquier caída. Para remendarte las heridas. Está lleno de poemas que hablan de tu vida. Con ilustraciones y momentos de la mía. ¡Basta! Mi nuevo libro es profundo y directo. Es para entender que estamos rotos, pero somos perfectos. Rima hasta en las descripciones de los libros. El cuadro es de la misma medida que los libros. Es único y hecho a mano con una de las frases de mis libros. Hecho por tu papá, te faltó poner ahí. Sí. Era como lo que más me atraía de todo lo que estás vendiendo. Para la dedicatoria es con amor. Para vos o para quien quieras regalarlos en formato video. Te manda un video encima, Nico Anderoli. Es tremendo. Es tremendo. Y el envío llega dentro de los primeros 15 días a Abilis. Dice. Abilis. Abilis. Hasta el pueblo más alejado a Buenos Aires. Qué grande, Nico. En fin, mágico. Momento mágico emotivo que acabamos de vivir aquí. En ya fue reminiscencias de lo que es una persona con un posible brote psicótico. Nunca me había dado cuenta. ¿Sabes a quién me hace acordar mucho? ¿A quién? A la poesía que hacía José María Listorti. Que... El amor. El amor. El amor. Sí, total. Y era medio lo mismo. A ver, Nicolás Anderoli. ¿Quién es? Dice. Y ante todo, deberías saber que no me guardo nada. Que soy real. Que no salí de un cuento de hadas. Esta es su descripción en su página web. Hermosa. Deberías saber que... No salí de un cuento de hadas. Deberías saber que no gasto alas con quien no tengo ganas. Que si me acompañan en las buenas, sigo estando en las malas. Deberías saber que también me gusta Soledad. Me gusta la Soledad, perdón. Que busco un amor entero. No una mitad. Que no se separara... Entonces se le declaraba en su página una Soledad. Me gusta Soledad. Y me gusta Luciana. Y también Mariana. Y un montón de otras putas. Y un montón de otras putas más. Que no sé separar el amor de la libertad. Que quiero cuando quiero. Por gusto y no por necesidad. Ante todo, deberías saber que tampoco sé mucho de la vida. Que tengo mis días. Que aún conservo heridas. Que me enredo. Que me asusto. Y creo que no puedo. Pero siempre veo una salida. Deberías saber que escribiéndome encuentro. Que llevo un paraíso adentro. Que estoy repleto de sentimientos. Que me equivoco, pero nunca miento. Deberías saber que si llegaste acá es por algo. Que las palabras son espejos. Y estas también son abrazos. Y también son consejos. Tengo el corazón más grande después de esta columna. ¿Querés que se te agrande un poquito más el corazón? ¿Eh? Y dale con las alas dicen ahí. Claro, la argolla. Prefiero que se me agrande. Vamos a cerrar con este dueto. Este dueto maravilloso. Las miradas. Las miradas. Por favor, las miradas. Aunque el invierno sea frío. Y se alarma. Y se alarma. Hoy las dos. Yo no sé cómo más se le va la mirada. El escote que tiene. La verdad. Yo no puedo dejar de mirar la elástica. ¿Qué quiere que tenga? Pero la mira y se muerde los labios, ¿eh? La mira a ella y le se muerde los labios a él. Guarda. Hay que tener mucho coraje para estar con una mujer de verdad. ¿Qué es una mujer de mentira? No cualquiera se anima a desnudar a la bondad. ¿Qué es una mujer de mentira? Una mujer de verdad es ilógica. No entiende nada de la ley de gravedad. Y camina siempre entre la fantasía y la realidad. Una mujer de verdad es amante de la libertad. Es amante de la libertad. No se puede atar sin despertar su tempestad. Ella no puede más. Ella está acabando en ese momento. Una mujer de verdad puede completarte. Pero nunca, nunca va a ser tu mitad. Una mujer de verdad no es una princesa. Es mucho mejor. Es la puta felicidad. Y tapa la cámara. ¡Chau! Nicolás Androli, para ustedes. Ella fue.